El Farm Progress Show es la feria tecnológica más importante de la maquinaria agrícola de los Estados Unidos. Y en este contexto, Case rompió todos los moldes, presentando su primer tractor autónomo robótico. ¿Qué se busca con este tractor concept? Una mayor eficiencia productiva en siembra, pulverización y cosecha. Tiene sensores, cámaras y es totalmente autónomo. Bienvenidos al futuro. Como siempre, el Farm Progress Show fue una apuesta importante para la marca Case. Este año, la estrella de la marca fue la presentación de un tractor autónomo sin cabina y controlado de manera remota. Visitamos el Centro de Investigación y Desarrollo de Bullrich, el centro más importante que tiene Case, donde se desarrolla toda la tecnología y estamos aquí presentes en el Farm Progress Show para mostrar el nuevo vehículo autónomo, que es un nuevo concepto que tenemos. El vehículo autónomo que puede ser aplicado para tractores, cosechadoras, pulverizadoras, cegadoras autopropulsadas y cualquier tipo de equipo que tenga propulsión por sus propios medios, permite que pueda autoconducirse marcando en un terreno los parámetros del lote propiamente. Ya lo estábamos haciendo la conducción a través del piloto automático, donde trazábamos una línea, en la cabecera nosotros tomábamos el control de la unidad, girábamos en la cabecera, volvíamos a entrar en el surco y automáticamente seguíamos fumigando, sembrando, cosechando. En este nuevo diseño de concepto, lo que estamos haciendo es que la conducción total del equipo sea generado por sus propios medios. Lo que hacemos es, marcamos los puntos del lote y en la cabecera el equipo puede girar y retomar su posición de trabajo de manera automática. Cristian, ¿y cómo está equipada esta unidad autónoma para recibir la información en tiempo real y a distancia, cruzando los datos con los parámetros que puede ir tomando en el lote, ya sea productivos o ambientales? Las unidades cuentan básicamente con el siguiente equipamiento tecnológico para poder trabajar de manera autónoma en esto. En primer lugar, tiene las antenas vía satélite que está recibiendo la información, el equipo ya de por sí estableciendo los parámetros de cuál es el terreno, el propio equipo toma el control pudiendo entrar en la cabecera y girar en cada una de las puntas. Lógicamente hay parámetros que hay que premarcar, como puede ser el ancho de trabajo de la sembradora o el ancho de trabajo del fumigador para que lógicamente te dé el giro en cabecera. En la parte frontal del tractor lo que tenemos son sensores de movimiento y también lo que tenemos es una cámara de forma tal de que si yo vengo cosechando y me encuentro frente a una piedra, frente a una planta o algún tipo de obstáculo que no es reconocido por la unidad, el tractor automáticamente para. De esa manera yo estoy recibiendo en tiempo real la información en el celular o en una tablet diciendo la unidad se acaba de parar, yo puedo verificar en tiempo real a través de la cámara cuál es ese obstáculo que tengo frente a la unidad y le puedo dar la opción al equipo de que siga cosechando, que siga fumigando o bien decirle esquívalo porque esta piedra no la teníamos establecida en este lote y lógicamente la idea es no romper absolutamente nada. Es decir que una enorme cantidad de variables y parámetros son establecidas en los software y en el control en la CPU del equipo de forma tal de que pueda procesar todas esas variables y en casos específicos pueda tomar decisiones propias el equipo. Cristian Lanzestremer contó a AgroTV en qué consiste este tractor, concepto creado para explorar los alcances de la tecnología. En la parte frontal superior del tractor tenemos la cámara que es la que nos permite, como mencioné anteriormente, poder visualizar todo lo que tenemos adelante. Incluso ustedes imagínense que esa cámara, conjuntamente con el sensor que esté ubicado en la parte inferior a un metro de altura, es la que determina los obstáculos y la distancia a ellos. Ustedes tienen que imaginarse que esto no solamente va a ser utilizado para el uso propiamente en el campo de cosecha o fumigación o la labranza que fuere, sino que también ese mismo tractor puede estar yendo por una ruta de caminos interno donde en un cruce de camino la unidad, yo en tiempo real también lo puedo estar monitoreando y si lógicamente cruza algún vehículo que podría ser una camioneta o un tractor, automáticamente el tractor se detiene y no avance ese tractor hasta que yo no le vuelvo a dar orden. Si yo no estoy con el tractor, yo estoy visualizando en tiempo real como si yo estuviese subido arriba de la cabina. La unidad esta que no posee cabina, lo que estamos haciendo es mostrar el concepto, no significa que el día de mañana los equipos no tengan más cabina. Lo que queremos mostrar de alguna manera es que no es más necesario el operador ni la cabina con esta nueva tecnología que acabamos de incorporar al mundo. ¿Cómo podemos seguir y monitorear los niveles productivos y de calidad de los cultivos con estas nuevas tecnologías y a la vez poder segregarlos para obtener mejores precios? Ustedes recuerden que a través del monitor de rendimiento de por ejemplo la cosechadora yo puedo estar monitoreando en tiempo real la cantidad de kilos que estoy haciendo, el porcentaje de humedad y en tiempo real lo que yo voy a poder estar haciendo es ir haciendo las modificaciones del equipo. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con una sembradora de dosis variable, donde yo estoy trabajando con una prescripción y por alguna razón me doy cuenta que esa prescripción la preciso modificar. Yo en tiempo real puedo modificarlo vía satélite a través de las antenas que incluso tiene la unidad que ustedes están viendo aquí, va a estar captando toda esa información y yo puedo hacer la modificación de dosis de semilla y de fertilizante y volver a una prescripción diferente en el momento que yo tome la decisión. Ahora vamos a imaginar que yo soy un contratista y estoy trabajando con una cosechadora, pero mi explota son tres o cuatro cosechadoras. Yo perfectamente lo que puedo hacer es empezar a hacer una conexión de una cosechadora con la otra y recibir instrucciones de la máquina central para que el resto de las cosechadoras vayan siguiendo a la primera y de esa manera me permita poder seguir como si fuese un equipo completo como lo hago hoy en día con operadores. La cosa no termina ahí. También podríamos tener la posibilidad de que la cosechadora empiece a tener conexión con el tractor. Entonces me viene el tractor con la tolva, yo también prescribo la distancia que tengo que enmarcar con el tubo de descarga y lo que termino haciendo es poniendo la tolva al lado de la cosechadora con la distancia suficiente para lógicamente no llevarse por delante la plataforma y automáticamente empiece a hacer la descarga sobre la tolva. Y no terminando esto aquí, puedo también premarcar la ubicación del camión para que ese mismo tractor pueda salir, se posicione en un lugar establecido y realice la descarga del grano que tengo en la tolva. Antenas, radares, cámaras de video y telemetría dan autonomía al tractor que puede ser supervisado desde un dispositivo móvil o una tablet en tiempo real. La Ancestremer describe todo lo que queda por hacer en incorporación tecnológica y se refiere a la posibilidad de segregar por calidad en tiempo real. Indudablemente que en tecnología de maquinaria agrícola se puede seguir refinando mucho más la cosa. Yo creo que Argentina volviendo a lo que es producción de trigo, los trigos en Argentina se van a tener que empezar a separar por valor proteico, cosa que hoy no se está haciendo. Entonces, como yo estoy conectado vía satélite, obteniendo la información en tiempo real de absolutamente todo, yo puedo estar estableciendo, por ejemplo, en trigo, cuál es el porcentaje proteico que estoy teniendo de un trigo y puedo empezar a determinar y decir, che, esta parte de producción que estoy teniendo la voy a separar y de esa manera yo puedo estar definiendo en el camión después qué camión va a ir a cada bolsa o qué camión va a ir a cada silo de forma tal de poder tener perfectamente segmentado la calidad del cultivo que estoy cosechando. Tractores altamente tecnificados funcionan con implementos que también conllevan una carga tecnológica pensada para hacer más eficiente el trabajo. Lanzestremer imagina cómo debe ser ese tándem. En el caso específico de una sembradora, tenemos que considerar que si tenemos este paquete tecnológico en el tractor, deberíamos colocarle el mismo paquete tecnológico en la sembradora. Entonces, debemos considerar que por cada línea de siembra nosotros vamos a tener los sensores de dosis de población y que lógicamente esos mismos sensores también pueden determinar la obstrucción de un tubo de semilla. En el caso que se genera la obstrucción del tubo de semilla, la información es mandada directamente al único monitor que comanda absolutamente todo, es decir, ya tenemos monitores universales en todos los equipos case y con una única información y automáticamente me para el equipo. Y en ese caso, nuevamente, yo recibo la información en la tablet o en el teléfono y de esa manera lo que hago es ir al campo, hacer la limpieza del tubo de bajada de semilla, verifico cuál fue el problema, lo pongo nuevamente en su posición, le doy continuar y continúo la siembra. Pero yo de esa manera acoto la posibilidad de que se me obstruya un tubo de descarga y continúe sembrado. Todo lo contrario. El sistema es inteligente y como mencioné antes, el procesador procesa una enorme cantidad de información y de variables de forma tal de que empieza a pensar por sus propios medios. ¿Cómo estos implementos se están combinando con nuevas tecnologías en semillas y sobre todo de energías renovables para hacer una producción sustentable al futuro? La motorización, por ejemplo, de estos equipos, si bien sigue siendo el sistema tradicional diésel, nosotros podríamos perfectamente estar pensando que la tecnología en la parte de motores va a estar cambiando a una cantidad de años con otro tipo de energías que puedan ser de tipo renovables. En las transmisiones, como hemos hablado también en otros programas, ya viene cambiando de una transmisión tradicional mecánica a una transmisión full power shift a una transmisión CBT, donde es una transmisión continua y variable de forma tal de poder hacer el sistema mucho más eficiente. En lo que respecta a la parte de las dosis variables en la parte de sembradoras, también está siendo reemplazado algunos componentes hidráulicos por componentes eléctricos. Las luces, por ejemplo, de todos los equipos ya son todos de LED, igual que los vehículos. Entonces tenemos que pensar que el ahorro de energía para hacer cada vez más eficiente todo, sin duda que esa tecnología en el sector de la maquinaria agrícola también llegó y ya está. Todo lo que vamos pensando, yo creo que no llega a alcanzar para pensar que de aquí a 10 años esto puede haber y seguramente va a haber evolucionado de una manera más radical. Yo digo que nosotros como país tenemos parcialmente acotada la superficie de siembra, podemos crecer algo más, pero estará en el marco de un 8% en términos de superficie, pero indudablemente que todo el paquete tecnológico que aporta la parte de semillas, fertilizantes, fungicidas, etcétera, y la parte de maquinaria agrícola, ese es el desafío nuestro como productores y proveedores del sector agropecuario para incrementar la producción nacional. Blancés-Tremmer visualiza el futuro de la agricultura de precisión incorporada a los diferentes equipos. Indudablemente que seguimos apuntando a desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan poder seguir abaratando los costos, poder simplificar la vida del productor. Imaginémonos, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos grandes flotistas de productores que hacen, o contratistas que hacen la parte de cosecha, de siembra. Meter esta tecnología significa simplificarle también la vida a muchas empresas, no es solamente la reducción de costos y la simple incorporación de tecnología. Todo esto tiene un único fin, que ese fin es básicamente poder hacer la operación de una manera mucho más competitiva, más económica y más sencilla para el productor. Seguramente vamos a estar llevándolo a Argentina porque esta tecnología, la cual fue largado el concepto de manera simultánea en todas las redes sociales, en los periódicos, en las web, ya está en el mundo. Es decir, así como esta tecnología viaja muy rápido y avanza muy rápido, también es muy importante que avance muy rápido la comunicación.